DJ Linge, se danza Escucha mi canción, que te dedico a ti Oh tierra del Perú, que me viste nacer Escucha mi canción, que te dedico a ti Oh tierra del Perú, que me viste nacer Para ti es mi rumba Baila mi rumba, rumba peruana Baila, 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 baila Rumba, 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 rumba peruana Baila mi rumba, rumba peruana Yo la bailo, mira, mira, yo la bailo Ay con Juana Baila mi rumba, rumba peruana Baila mi rumba, rumba peruana Baila mi rumba, rumba peruana Rosa rica, rumba peruana Rosa rica, mira, Juana A que el ritmo se naciona Baila mi rumba, rumba peruana